Música Yotzinapa es una prueba más de la decadencia del país. Algunos autores y la ciudadanía creían que la violencia hacia los movimientos sociales, específicamente hacia los estudiantes, terminaría con el masacre del 2 de octubre de 1968. Pero lamentablemente no fue así. Conforme pasan los años y el sistema político es el mismo, aumenta la violencia y el crimen organizado. Música En México existe una crisis política y social. Pues el movimiento social por Ayotzinapa tiene como objetivo reinventar la ciudadanía hacia un cambio radical del estado. Ahora es más clara la alianza que mantiene el gobierno con el narcotráfico y su intervención en la toma de decisiones. Esto lleva a un descontento de la sociedad y su desconfianza hacia el gobierno. La teoría nos permite ver desde otra perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Tiene fundamentos y eso nos permite explicar con más claridad las causas y consecuencias que tienen. Se han desarrollado algunos métodos científicos para el estudio de la sociedad. Esto al mismo tiempo emplean teorías y técnicas, ya sean cualitativas o cuantitativas, que ayudan a la búsqueda de información útil para el análisis de los hechos. La posibilidad de conocer diferentes posturas o opiniones sobre la situación permite tener un mayor conocimiento y este a la vez crear un criterio individual. También es posible desarrollar una comparación entre ellos y completar información para facilitar la comprensión de los sucesos. La teoría nos sitúa en un contexto sociopolítico particular que permite la valoración de los hechos en un ámbito más claro, explicando el acontecimiento desde un marco político en donde ciertos antecedentes dan lugar a que el suceso de Ayotzinapa sea el detonante y el causante de un movimiento en el que se revela ampliamente el mal funcionamiento del gobierno, por el esclarecimiento de los hechos no siendo Ayotzinapa un hecho independiente, sino el resumen de todos, que develan una clara negligencia y el poco avance sobre la sociedad demócrata. Es clara la importancia del análisis teórico de este acontecimiento, que gracias a este es posible comprender el tema desde un punto de vista de la comunicación y la sociología. Sin embargo, la teoría nos ayuda a entender, explicar y analizar el fenómeno a estudiar, y a su vez lo organiza mediante conceptos y técnicas que nos ayudan a entenderlo mejor. En este caso, gracias a la metodología utilizada en la investigación, se pudieron obtener datos importantes, como por ejemplo, saber cuál es el tipo de pensamiento político que tienen los mexicanos, su cultura política y la crisis en la que nos vemos envueltos como ciudadanos. Y así, el análisis de la cultura política nos ayudará a abordar cómo los individuos evalúan, identifican, interpretan y justifican la acción política. Escoca, 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 y además de un movimiento que nos ayudará a entenderlo mejor. Escoca, 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 escoca. Gracias.